¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya saben, yo soy Iraíz y tengo muchas, muchas cosas muy chidas que contarles. Y es que fue el Disney Investor Day en donde básicamente se dieron a conocer todos los proyectos que pronto podremos disfrutar. Escuchen muy atentos porque son muchos. Hablando de Marvel, está el tráiler final de WandaVision que siento que será como algo súper diferente, algo que no hemos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero me da la impresión de que nos dará una gran sorpresa. Para bien, obviamente. El estreno será el 15 de enero. Luego tenemos esto, el tráiler de Falcon y el soldado del invierno. Pérenlo si se ve bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? La verdad yo no sé qué esperar y ustedes cuéntenme qué opinan de esto. El estreno de esta serie es en marzo del 2021. Esto que vemos es un clip exclusivo de la serie Loki. Veremos lo que sucedió después de esta parte, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues aquí lo tienen. La verdad este fue mi tráiler favorito. Siento que se va a poner buena la cosa, no sé. Nos va a dejar a todos como confundidos, no sé. El estreno va a ser en verano del 2021. Se mostró un poco de la serie de Miss Marvel, uno de los personajes, de los últimos personajes de los cómics de Marvel. Se mostró un poquito del detrás de cámaras porque pues están todavía grabándola. Se presentó también un avance de What If, la serie animada en donde vemos a Peggy Carter y bueno, todas estas versiones alternas del universo. Oigan, y les paso el dato también, habrá una serie animada de Groot. Estos van a ser como varios cortos. Las producciones que están en desarrollo son Moon Knight y Iron Heard. Ya saben, todo esto va para Disney+. Todos los links se los voy a dejar en la descripción para que los vean terminando este video, ¿eh? Oigan, luego del fallecimiento de Chadwick Boseman, muchos se preguntaban cómo le harían para Black Panther. Se reveló que lo que harán es que en la trama harán que otro personaje se convierta en el nuevo Black Panther. O sea, ceder el lugar, tipo como Capitán América. Obviamente todos queríamos saber qué onda con Spider-Man 3 y pues la verdad ni se desmintió ni se confirmó todo esto que hemos venido escuchando. Lo que sí es que esta película estará unida a Doctor Strange y a la serie WandaVision. Guardianes de la Galaxia tendrá un especial navideño para 2022. También en 2022, si es que todo sale bien, llegará la peli de James Rhodes llamada Armor Wars. Y está confirmadísimo Christian Bale para Thor Love and Thunder como el villano Carl the God Butcher. La tercera peli de Ant-Man se llamará Cuantomanía, que oremos más del reino cuántico y todo eso de los viajes en el tiempo. La actriz Catherine Newton entra a esta película a interpretar a la hija de Scott Lang. Híjole, y después de que ella desmintiera la información antes, ¿se acuerdan? Finalmente ya está 100% confirmado que Tatiana Maslany sí será She-Hulk. Capitana Marvel llegará al cine el 11 de noviembre del 2022. Y además de Brie Larson, la Shanna Lynch saldrá Iman Bellani, a quien veremos en Ms. Marvel y también en la actriz Tenoya Paris. Samuel L. Jackson protagonizará una serie al lado de Ben Mendelsohn. Rachel McAdams confirmada para Doctor Strange 2, pues amigos, se decía que ella ya no iba a continuar, pero pues que siempre sí. Se está desarrollando la película de los cuatro fantásticos, yo nomás ahí les voy avisando. Sobre Black Widow se dijo que se estrenará en primavera del 2021, o sea, no se dijo nada de que sí se podría estrenar en Disney Plus. La verdad, hasta ahorita no se ha dicho nada. Shang-Chi and the Legion of the Sun Rings ya se acabó de filmar y se estrenará el 9 de julio del 2021. La fecha de la serie de Ojo del Con aún sigue en el aire. Y aquí no acaba la cosa amigos, esto la neta no lo voy a venir, se viene una película de Buzz Lightyear, la historia de origen de este personaje. La voz será del mismísimo Chris Evans, se contará la historia del héroe que inspiró a este juguete. La peli Luca, Touring Red, la serie Win or Loose que tiene que ver con Softball, Moana, Zutopia y Cars tendrán su propia serie para Disney Plus. ¿A ustedes les gustó La Princesa y el Sapo? Pues habrá una serie llamada Tiana, una serie musical. Raya y el Último Dragón se estrenará simultáneamente en cine y en Disney Plus en marzo del 2021. Esto la verdad me late mucho porque veremos una producción inspirada en Colombia, se llama Encanto, será una familia con poderes. Llegará en noviembre del siguiente año. Habrá una serie de ciencia ficción llamada Iguayú, ambientada en Nigeria. Amigos, lo siento por emocionarme pero la verdad amo a Pinocho y esto me encanta. Habrá una peli de live action de este clásico. Tom Hanks estará en esta cinta, como Gepetto. Se viene Peter Pan para junio del 2021, Yara Shahidi y Yudlow en los papeles de Cantanita y Capitán Garfield. Estoy encantada con esto porque está confirmadísima la secuela de Encantada, misma actriz y todo. Habrá precuela del Rey León y aquí vemos también al elenco de live action de La Sirenita. También hubo anuncios de Star Wars, de la serie Cassian Andor se mostró un poco, recién comenzaron grabaciones en Londres, ¿se acuerdan? Entonces podemos ver en esto un poco del detrás de cámaras. Ahsoka Tano tendrá su serie, si como no, con mucho gusto, estará ambientada en la misma época que The Mandalorian. También veremos la serie Rangers of the New Republic. Ya sabíamos que habría una serie de Obi-Wan Kenobi y eso no es sorpresa. Lo que sí es que el actor Hayden Christensen regresa en su papel de Darth Vader. El mismísimo Lando tendrá su propia serie. Patty Jenkins, que es la directora de Wonder Woman, se convertirá en la primera mujer en dirigir una película de esta franquicia de Star Wars. Y estos son los títulos de otras producciones que se vienen para este universo. Amigos, recuerden que todo el contenido de Disney Plus pues es familiar, ¿no? Y todos esos contenidos para los mayorcitos los vamos a ver en Star Plus, en donde veremos Deadpool, por ejemplo, para que no lo extrañen. Logan también, Terminator, Mother Family, Los Simpsons, entre otras más. Esta plataforma es aparte de Disney Plus. Llegará en junio del 2021 a Latinoamérica. Amigos, tanta cosa por ver. Seguramente más de alguna de estas producciones nos alegrarán los días. Estoy 100% segura. Cuéntame acá en los comentarios opiniones, inquietudes, cuál se mueren por ver, cuál la neta no les late para nada. Quiero saberlo todo. Quiero leerlo. Amigos, gracias por ver este video. Recuerden darle muchísimo amor, dejar sus comentarios. No olviden seguir las redes sociales del canal ni tampoco las mías para que estemos más cerquita. No olviden suscribirse ni activar la campanita de las notificaciones. Porque ese, amigos, les va a decir cuándo volveremos a hacer Sprawl. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!